Hola amigos de Quién Cuida Quién, el día de hoy nos encontramos en Veterinaria Groomers de San Borja y vamos a conocer un poquito más de la raza Cocker Spaniel Inglés, para eso estamos con las doctoras Almendra y Andrea, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Hola Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Andrea, cuéntanos un poquito del origen de este perro. Bueno, te cuento, este perrito es originario de España, pero recién la raza se dio a conocer en Inglaterra, cuando las personas con dinero iban a cazar, estos perritos en realidad los utilizaban para recoger las presas, eran exclusivamente perros de caza, entonces es por eso que hasta ahora tienen ese instinto de querer cazar, de querer jugar un montón, siempre que pasan palomas o algo ellos están persiguiéndolos. Perfecto, Almendra, cuéntame un poquito del temperamento y personalidad de estos perritos. Estos perritos son perros bastante fieles, bastante cariñosos, bueno, como ya indicó la doctora Andrea, tienen instinto cazador, así que es una de las características del comportamiento de esta raza, pero en verdad son perros bastante tranquilos, bastante dóciles y fácilmente manejables también. Andrea, cuéntame tú, ¿qué se necesita para ser dueño de un Cocker? Bueno, básicamente tiempo, tiempo sobre todo porque son muy juguetones, al inicio de cachorro va a querer todo el día estar jugando, no se va a cansar, entonces necesitas la verdad tomarte el tiempo para salir con él, caminar, estar bien, básicamente. Cuéntanos un poquito de las características físicas de este perrito. Bueno, básicamente el Cocker es un animalito que más o menos mide de 35 o 40 centímetros, pesa aproximadamente de 10 a 20 kilos, hay de color negro, de color blanco, de color marrón que es el más común. Es un perro que tiende de repente a enfermarse mucho, ya me mencionaste las enfermedades, pero es un perro que tiende a enfermarse mucho. No, normalmente no, siempre y cuando le cuidas la piel y los oídos no tiende a enfermarse mucho. Andrea, cuéntanos de la camada y longevidad. Bueno, esta raza suele tener de 4 a 6 cachorros más o menos, y con el tema de longevidad el promedio es más o menos de 12 a 14 años, pero tenemos un caso acá que tiene 14 años, o sea, es un rango, no todos viven así. Almendra, cuéntanos un poquito de las visitas al veterinario y vacunas. En el tema de las vacunas, en verdad la primera vacuna se pone a partir de los 45 días, que es cuando los anticuerpos de la mamá empiezan a disminuir en el organismo de ellos, y luego de esa vacuna al mes se vuelve a colocar otra y nuevamente al mes otra, y ya una vez cuando se le pone la rabia, la vacuna de la rabia, esto se repite anual. Con respecto a las visitas del veterinario, en verdad cuando son cachorros, lo mejor es que sea una vez al mes, una vez que terminen las vacunaciones y las desparasitaciones, y ya luego cuando son perritos adultos se puede repetir cada 6 meses, una vez al año, si es un perro activo que sea en la calle, desparasitarlo cada 3 meses, todo eso hay que tener en cuenta. Muy bien chicas, muchas gracias por estar con nosotros en este bloque. Muchas gracias y los invitamos a todos a venir a Galvez Barrenechea 819 Grumers. Muy bien, y ¿cómo podemos llamar de repente por Facebook? ¿Cómo los podemos contactar? Nos buscan como Clínica Veterinaria Grumers en Facebook. Y llegamos al final de esta nota, espero les haya gustado, y nos estamos viendo en la próxima nota del bloque veterinario para saber más de las razas de perros. Chao.